Un paro picón picón 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 De día a noche deja ver De noche si eres carajo Un paro picón picón Un paro picón picón Un paro picón picón Un paro picón picón Toda la noche cantando ya me tienes patidiado Un paro picón picón, un paro picón picón Un paro picón picón, un paro picón picón Vuela, vuela, pajarillo que yo te cojo cansado Un paro picón, un paro picón picón Un paro picón picón, un paro picón picón Un paro picón picón, un paro picón picón Gracias por ver el video.